El Ministerio de Cultura de Colombia realizará entre el 5 y el 8 de junio la tercera edición de la Plataforma Estratégica de Circulación e Internacionalización de las Artes Escénicas de Colombia, conocida como Palco 2018. Esta edición contará con la presencia de expertos provenientes de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Corea, Estados Unidos, México, Perú y Portugal, quienes observarán, evaluarán y seleccionarán las obras. Conexión Hemisferio, Encuentro para el Diálogo Creativo y Permanente entre Pares será un espacio de diálogo de alto nivel entre 32 gestores culturales españoles y colombianos del sector público y privado, con el propósito de intercambiar experiencias, promover alianzas y asociaciones para la profesionalización del sector de las artes vivas de ambos países. En esta edición participarán 16 agrupaciones de Cartagena, Bogotá, Medellín y Quibdó que presentarán sus obras ante figuras académicas y especialistas en el mercado de las artes escénicas. Con información de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.